Cuando estuvo en París, vio Tango Argentino, ese magnífico espectáculo que nos representó en todo el mundo, y aquí por eso en homenaje hemos traído a una de las grandes parejas de ese show, a Nélida y a Nelson. Ahí tenemos entonces a Nélida y Nelson en este final. Nélida y Nelson, sí señores. El aplauso. Nélida y Nelson 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 Nélida y Nelson